Nueva ley de juego, implica casu-ups en 24 horas y la posibilidad de liquidez internacional. No hay duda que el mundo de los juegos de casino, es cada vez más grande, ya que se puede ver que la cantidad de jugadores de tragaperras y demás juegos de azar ha ido aumentando desmesuradamente. Sin embargo se sabía, que se realizaría algún tipo de ajustes a las leyes que rigen esta industria, con el propósito de que los jugadores tengan un poco más de seguridad y respaldo a la hora de jugar su dinero en estos tipos de juegos. Finalmente se ha informado a todos los interesados que tienen una semana para señalar sus observaciones sobre el nuevo decreto de desarrollo técnico sobre la ley del juego y que también está relacionado con la autorización de licencias y registros de juegos. En este decreto se toman en cuenta una serie de cuestiones burocráticas que afectarían directamente la concesión de licencias, ya que los operadores deberán garantizar una fianza de 2 millones de euros para poder tener acceso a la concesión, por lo cual los distintos gremios relacionados a esta industria deben de aportar otro tipo de alternativas en caso de que las que se presentan en este decreto no les parezcan ideales. Uno de los aspectos más llamativos en esta decisión es la disposición adicional en la cual se desarrolla un concepto de liquidez, en el cual se especifica claramente que sólo los jugadores que tengan cuentas españolas podrán tener acceso a jugar en las distintas salas que se rigen por las autoridades españolas, sin embargo se hace un paréntesis en el cual se afirma que existiría una posibilidad de que esta liquidez sea de carácter internacional. Con otros países pertenecientes a la Unión Europea y que dispongan de leyes de control del juego. En este decreto también se especifica que las empresas que desean obtener una concesión de trabajo en España, deberán de abrir una cuenta bancaria en este país para realizar los depósitos de la fianza señalada en este ajuste, de tal manera que en caso de que la empresa experimente algún tipo de problemas económicos, esto no afecte a los jugadores activos de este país, y también añadió que los jugadores tendrán derecho a solicitar el retiro de sus fondos en cualquier fecha del año y la operadora deberá de responsabilizarse por hacer esta transacción en un plazo máximo de 24 horas. A la misma vez ésta tendrá derecho a suspender a cualquier jugador que presente un comportamiento inadecuado o algún tipo de conducta fraudulenta. Se espera que las operadoras presenten algún tipo de adición u otras alternativas a este decreto antes de que se cumpla la semana del plazo.